En el mes de julio del corriente año, Nicaragua tuvo crecimiento del 10% en las entregas de crédito público, en la mayoría de actividades económicas apalancados principalmente por los mayores depósitos del público. Asimismo, el sistema bancario y financieras se mantuvo una posición sólida en sus principales indicadores, destacando niveles de capital y de liquidez superiores a los mínimos regulatorios, según el más reciente informe del Banco Central de Nicaragua. El informe señala que el análisis de fuentes y usos del mes de julio mostró que las principales fuentes de recursos correspondieron al aumento de las obligaciones con el público y del patrimonio, los cuales fueron dirigidos principalmente al incremento de otros activos y al pago de reportos monetarios. Asimismo, se menciona que a nivel del balance, los activos del sistema bancario y financiero registraron un saldo de 273.303 millones de Córdobas para un crecimiento interanual del 8%. De igual forma, los pasivos registraron un incremento interanual del 8%. Mientras tanto, el patrimonio finalizó a julio con un saldo de 47.719 millones de Córdobas, equivalente a un aumento del 6%. En línea con lo anterior, los depósitos del público aumentaron el 12% con términos interanuales. Mientras que la cartera de crédito creció el 10%. Los sectores con mayor crecimiento fueron el industrial, personal, tarjetas de crédito, ganadero y comercial. También se observó una mejora en la calidad de crédito, de tal forma que la cartera en riesgo se ubicó en el 10.9%, mientras el ratio de cartera en mora fue del 1.9%. Finalmente, el sistema bancario y financiero continuó mostrando niveles de capital y liquidez superiores a lo requerido. La cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivo sobre depósitos del público, registró un valor del 39.6%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y el nivel de adecuación de capital finalizó en un 20%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.